Hace dos días Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 grados, siendo no sólo el más fuerte en 30 años, sino volviéndose una tragedia que no se vivía desde hace más de 60 años. Hasta ahorita van casi 500 muertos y 3.000 heridos. Y cada día que pasa es peor. ¿Youtubers también se han unido a apoyar la catástrofe? Y en la descripción del video les dejo el link en donde pueden obtener información de cómo pueden ayudar. En otras noticias, el presidente de la petrolera más grande de Colombia comparó el efecto de la explotación de hidrocarburos con abducciones alienígenas, quedando en total ridículo. Entra en Google y diga, terrícolas secuestrados por alienígenas en el año pasado. ¿Sí? Y va a haber, no sé, 20.000 terrícolas secuestradas por alienígenas. Ponga, acuíferos secados por la industria petrolera. Y no va a encontrar casi entrantes. Mi tarjeta profesional, la juego, que si sacan petróleo y necesitan los caños de la serenalía, yo renuncio a mi tarjeta profesional. Pero les voy a explicar. Indígnense todo lo que quieran con este señor Echeverry, pero tampoco vayan a defender al profesor. Sí, señores, porque el profesor apostó su tarjeta profesional porque en el caso de la afectación de caño cristales, solo se pueden hablar de riesgos. Porque para estar seguros tendrían que hacer estudios que pueden valer más que el mismo proyecto de explotación, en el que se tendrían que comprobar la conexión entre los acuíferos que de verdad justificara que se va a afectar uno con otro y que no lo tienen. Y por eso fue que le provocó tanta indignación al que resultó siendo más estúpido por dejarse provocar. Es el presidente de la compañía más grande de Colombia y se dejó provocar de esa manera, y Dios mío. Y aunque sí me parece irresponsable apostando su tarjeta profesional como si fueran tazos de papas, pues se le destaca su valentía enfrentándose a la empresa más grande del país. Y sobre el daño ambiental, obviamente el mínimo riesgo es suficiente justificación para que cancelen un proyecto de esos. Y aunque específicamente este proyecto lo cancelaron, ahí pegaditos quedan otros dos, así que esto no es algo que ya se haya acabado. En noticias nacionales, 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 no solo se ha retrasado un mes la firma de la paz con la guerrilla terrorista de las FARC, sino que ahora medios internacionales publican que la fortuna de las FARC puede ser de más de 10 mil millones de dólares. Obviamente las FARC dijeron que eso no es verdad, al igual que antes dijeron que ellos no son secuestradores, al igual que cuando ellos dijeron que ellos no son narcotraficantes. Se acaba el tiempo y cada vez hay menos personas creyendo en el proceso de paz. Los otros grupos terroristas se están dando cuenta que es una salida viable, las bandas criminales se fortalecen a velocidades alarmantes y los colombianos seguimos esperando una respuesta porque no tenemos ni idea de qué es lo que el gobierno está afirmando con los terroristas. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¡Esto se va a controlar! Y finalmente, en Noticias Menos... Comenzó la Feria del Libro en Bogotá y desde hace varios años se ha vuelto evidente la tendencia comercial. Los libros de youtuber. Y me asombra cómo su éxito ha generado más polémica y haters que sus mismos videos en YouTube. Pero yo me tomé el trabajo de investigar a estas personas que más critican estos libros y encontré que la mayoría tienen en común dos cosas. Primero, que nunca los ha leído porque seguramente no se merecen su tiempo. Y segundo, que la mayoría de esta gente son personas que no han logrado nada con su vida y que muestran su indignación por ver a estas personas que muy jóvenes están triunfando haciendo las cosas que les gusta hacer. Igual eso ha pasado siempre. La mayoría de personas que publican libros siendo muy jóvenes, pues la gente es como... ¿Quiénes son ellos para publicar libros? ¿Quiénes que creen? Y yo no estoy diciendo que estas sean grandes obras maestras de la literatura universal. Realmente la mayoría ni siquiera me interesa leerlos a mí, pero precisamente ese es el punto. Todos estos libros tienen su público específico. Así como yo no voy a decir que los libros de cocina son malos solo porque yo no cocino. El caso, quieranlo o no, este año los libros de youtubers van a volver a ser un hit en ventas. Y si usted es de los que como viejitos dice que es que las generaciones de ahorita que estén leyendo eso que se van a volver más estúpidos, piense realmente qué libros estaba leyendo la mayoría de gente cuando usted tenía esas edades. Porque entonces Colombia está plagado de científicos y filósofos y literatos. Y seguramente usted entra muchas veces al día a Facebook a instruirse, a obtener tanta información, señores filósofos, científicos, todos están en Facebook siendo las mejores aportantes a la humanidad. Dios mío, son unos genios todos. Así que en un país en el que se lee tan poquito que da vergüenza comparado con otros países, este tipo de tendencias no solo hacen que la gente se motive a leer, sino que además están acercando el hecho de escribir para crear un libro más cercano, más fácil de hacer, porque las personas que yo estoy viendo todos los días en videos lo están haciendo. Puede ser el libro más horrible, pero también puede ser bueno porque está editado por personas en editoriales que les ayudan a escribir esos libros. Pero le está queriendo decir a usted, si a usted, a usted escriba un libro. ¿Por qué usted no puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo usted? Si usted, usted podría hacerlo. ¿Y qué le está impidiendo a usted hacerlo? Este año los libros de youtubers van a seguir siendo un hit en ventas. Si les gustó el video, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos. Hay mucha información valiosa que le podría interesar a alguno de sus amigos en Facebook, en Twitter. También puede seguirme en las redes sociales. Suscríbanse al canal. Necesitamos hacer crecer este canal. Vean mis otros videos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Esto se va a controlar! ¡Gracias!